El anillo longitudinal Excelente, siempre ha ayudado un poquito a descongestionar la avenida 30 de agosto Estos anillos longitudinales están muy sabrosos Cuenta con amplias rutas de ciclovía, amplios espacios peatonales Y un imponente puente de más de 274 metros de longitud Que mejora la conectividad de la ciudad Y hacen de esta obra un modelo de movilidad Inversión 38 mil millones de pesos con recursos propios Excelente, desahoga mucho la ciudad Esta oportunidad hecha realidad Se convierte en otra de las avenidas principales de Pereira Alterna a la avenida 30 de agosto Mencionemos otras de las oportunidades que hacen realidad una mejor movilidad Y que transformaron a Pereira Avenida San Mateo, inversión 26 mil millones de pesos Avenida La Independencia, inversión 24 mil millones de pesos La Avenida La Independencia, una obra que ha generado mayor progreso en Pereira Esta oportunidad hecha realidad por Israel Londoño Comunica la avenida Las Américas con el barrio Cuba Con esta obra, Pereira cuenta hoy con dos alternativas para entrar y salir por el sur de la ciudad La calle 50 Con una inversión de 4 mil 73 millones de pesos La avenida Sur de Pereira se conecta estratégicamente con la avenida 30 de agosto Otras vías y acceso a lugares y barrios de Pereira Que permiten mejor movilidad y comodidad para las personas que transitan por estos lugares Hablan con orgullo de la transformación vial en Pereira Super buena, quedó super buena Ahora si le provoca a uno venir a la finca porque llega en 5 minutos Antes pues los pantaneros, los trancones, los huecos No le provocaba a uno, pero ahora si, delicioso El alcalde de Israel ha hecho muchas cosas buenas por esta ciudad Y seguro que yo creo que irá a ser más, pero de momento estamos muy bien Vías de acceso al Colegio Lasalle de Pereira Una inversión de 2 mil 700 millones de pesos Es muy buena, la verdad esa pavimentación estuvo muy buena Porque es un recurso que tiene uno para transportar a la gente que va hacia Lasalle Y todo con mayor facilidad Y pues se sacó muy buena Esas obras que ha hecho Israel este tiempo han sido buenas Es una campaña que tuvo Vía de acceso a la Ciudadela del Café Inversión 11 mil millones de pesos Parque Industrial